El consellero de infraestructuras Miguel Caride junto con los representantes de la empresa urbanos de Urense están trabajando en la implantación de una línea circular mediante la modificación del recorrido de la actual línea 18 para dar el servicio a la nueva biblioteca pública y al complejo cultural de San Francisco. Esta línea quiere ampliarse a otras dotaciones de la ciudad como el pabellón de los remedios, el nuevo edificio judicial o el centro de salud de Ocouto. Se espera que la línea pueda empezar a prestar servicio inmediatamente y se mantendrá como el resto de las líneas hasta una nueva adjudicación del transporte colectivo de viajeros en el que se revisarán las diferentes rutas y demandas. Se podrán incorporar tres vehículos a esta nueva ruta para mejorar en la medida de lo posible las frecuencias de paso de los autobuses. La puesta en marcha del servicio será informada oportunamente tanto por el Consello de Urense como por la empresa concesionaria del transporte urbano de la ciudad.